Bueno, bienvenidos a todos. Es una pasada poder estar aquí, otra vez, todos los corazones verdes, de nuevo juntos, unidos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y para nosotros, pues bueno, pues es un auténtico placer contar con cada uno de vosotros, que sois todos profesionales amantes del jamón y vinculados al jamón. Y bueno, me presento, soy Miriam López, soy jamón lovers y además de eso soy socia de Agacú y directora de marketing de Agacú. A lo largo de hoy vamos a presentar una jornada. Siempre estamos, en la parte de Agacú, siempre estamos moviendo mucho y dinamizando mucho. Uno de los objetivos es el crecimiento profesional y personal de los socios y siempre estamos hablando alrededor del jamón, ¿no? De cómo mejorar los procesos de elaboración del jamón, cómo mejorar la venta del producto, cómo mejorar el corte del producto. Y hoy vamos a hablar desde otro punto de vista del jamón que pensamos que es muy importante, con tres pilares fundamentales. Por un lado, la nutrición y la salud, por otro lado, la ciencia, la parte científica y por otro lado, la parte social, podríamos decir. Uno de los objetivos es tratar de asentar las bases del jamón como megaalimento. Vamos a contar con diferentes ponencias que van a ir un poco en ese orden. Primero la parte de salud y nutrición, luego la parte científica y luego la parte social. La idea también es dotaros de distintas herramientas como prescriptores. Estamos utilizando cada vez más la palabra prescriptor y cada vez que hablamos en cualquier foro del jamón ya no se habla de cortadores, no se habla de vendedores de productos, se habla de prescriptores de producto. Y lo que queremos hacer es dotaros de más herramientas. Entonces, bueno, sin más dilación vamos a comenzar y la persona que nos tiene que dar la bienvenida, porque estamos en vuestra casa, es Manuela, que es la directora del CICAP, Manuela Hernández García, y que nos va a dar la bienvenida, nos va a contar también qué es esto, qué es el CICAP. Bueno, ¿tengo volumen? Sí, es suficiente. Lo primero, muchísimas gracias. Esto se gesta, como siempre, en grandes ferias y Agacud nos solicita, nos propone que si hacemos unas jornadas técnicas en CICAP. Por tanto, yo creo que no hay duda y además lo que queremos es colaborar. Ya hicimos algunas cosas, ¿sabéis, Clemente? Clemente, en nombre de todo a la asociación, que el centro está abierto para lo que necesitéis. Por lo tanto, hoy es un día festivo para CICAP y estamos encantados de que podáis disfrutar de nuestras instalaciones. Dicho esto, entiendo que diréis, ¿qué es CICAP? Pues CICAP es un centro tecnológico en Andalucía. Se crearon allá por el año 2000, en el periodo, varios centros tecnológicos, sobre todo con el objetivo de la transferencia del conocimiento, de la innovación en empresas y en industria. En Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches, en el año 2008, pues se inaugura este centro, o se instaura, con fondos europeos, bueno, lógicamente son feades, pero con la Junta Andalucía, que lo que hace es proporcionarnos este edificio. Este edificio, como en aquellos años, todo se hacía grande y ahora, después de diez años, nuestro objetivo es que sea lo más abierto posible, las puestas abiertas y creando, o sea, por nosotros, el hecho de que vengáis y los conozcáis es todo un lujo. El centro tecnológico se basa en transferencia del conocimiento, pero también tiene una parte de investigación aplicada. Nosotros no hacemos investigación básica, lo hacen las universidades, los centros de investigación, etcétera. Y nosotros nos centramos en ese vínculo innovación que necesita el industrial, que necesita el empresario. ¿En qué terreno? Pues nos dedicamos al agroalimentario, que nos dio una cabida perfecta, porque los que venís de Huelva sabéis que tenéis el, bueno, teníais el de solo de jamón, que era teica, después también en otros sitios, por ejemplo, en Mengíbar, en Jaén, está solo del aceite, pero bueno, nosotros nos apoderamos, como en Cádiz tenéis el de Cetacua, del mundo pesquero, ¿no? Entonces, ¿qué nos tocó en esta zona? Pues nos tocó, lógicamente, algo agroalimentario, porque sabíamos de sanidad animal, que es donde somos muy especialistas, porque sabemos de leche y porque sabíamos también de industrias cárnicas. Entonces, no había un nombre y pusimos general. Sí que, además, pensamos no solamente en investigación, en innovación, sino también en ayuda al empresario y al industrial en temas de calidad y de seguridad alimentaria, que es donde hemos versado siempre nuestra razón de ser. El centro se habilitó con laboratorios que dieran soporte a todo lo que el industrial necesitaba. Me encantaría que pudierais disfrutar de ellos también. No sé cómo la jornada nos va a colocar, pero si alguien tiene interés, pues lógicamente en los laboratorios tenemos un área de leche, tenemos un área de microbiología, físico-químico, tenemos también biología molecular y, bueno, lo que más nos gusta, porque es donde estamos ahora también innovando muchísimo, en el tema de cromatografía. Es decir, utilizar los equipos con cierta envergadura y complejidad para evidenciar lo que nosotros queremos que el jamón represente en la sociedad. Y, por otro lado, también tenemos sala de catas, con lo cual nosotros tenemos un panel entrenado en el que los industriales también pueden mejorar o conocer sus relaciones. Os hemos pasado en la carpeta, y aprovecho, una invitación también a otra parte que hacemos en CICA, que es utilizar los sensores. Hoy vamos a hablar de salud, pero sabéis que toda la industria estamos muy movilizados o está muy necesitados de digitalización, tanto el campo como el industrial, etc. Y entonces, bueno, pues vamos a tener unas jornadas el día 22 de junio hablando de esa digitalización en temas de sensores no destructivos que nosotros llamamos, que serían utilizar el NIR y utilizar la impedancia para mejorar y el control de nuestro producto del jamón. Entonces, lo hemos incluido también por que lo sepieseis y, por supuesto, la invitación es gratuita y estáis todos invitados al que os interese. Y así ya aprovecháis y venís con otra temperatura, un poco más de calor. Y, por último, pues el centro, además de estas acciones, lo que hace es crear redes. No hemos dado cuenta que soportarnos solamente desde la financiación pública, desde las ayudas, proyectos que venían, se deterioran, se alargan, y creemos que al final esta es la manera de convenir. Creando redes y creando sinergia, porque el centro no lo puede tener todo. Pero colaborando con uniones, por ejemplo, pues hoy el doctor Escribano que nos acompaña, estamos introduciendo nuestra parte de salud. Dentro de nuestros patronos está COVA, que está aquí representada por algunos compañeros, que también, pues luego, lógicamente, nos ayuda a acercarnos al mundo, sobre todo industrial y de sanidad. Dentro de nuestros patronos, también está la Universidad de Córdoba, está el Ayuntamiento de Pozo Blanco, están otros industriales del sector ibérico, como son Ivesa, Rodríguez Barbancho, La Finojosa, etcétera. Entonces, eso es lo que confiere el centro. Y el centro lo que hace es adaptarse a las necesidades del sector desde el punto de vista de transferencia. Y vuelvo a decir que tenéis el centro para lo que necesitáis, os lleváis información y estamos encantados de seguir colaborando y que hoy sea un día perfecto. Presidente, espero haber cumplido o haber cubierto las expectativas que tenía hoy en esta jornada tan maravillosa. Muchas gracias, Manuela. Presi. Vamos, mi Presi, sal ahí. Cuéntanos, a ver, ¿qué es Agakú? ¿Qué hacemos? Primero nos emocionamos, Miriam, y lo sabemos. Si no me emociono, lo soy yo. Y no se representa ese corazón verde, porque Agakú somos personas. Eso es lo primero. Personas que interactuamos entre personas. A partir de ahí partimos. A partir de ahí partimos. Aprovecho ya para presentarnos, porque todo el mundo la conoce, pero agradecer un colaborador que en este caso es Jamón Lover. Miriam es socia, es responsable del departamento de comunicación y colabora con nosotros muchísimo, como Jamón Lover, como socia y en este caso en las jornadas también como colaboradora. Presidente del Consejo Regulador de los Pedroches, Álvaro Rivas, director técnico de dehesa de Extremadura, José Antonio Pavón, director general de la denominación de Proteidad Abuso, Juan Luis Ortiz, secretario general de los Pedroches. Mención especial para nuestro doctor, el que ha puesto el cartel de nueve billetes. Seguro estoy convencido. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por tu convencimiento primero con la idea y con lo que me costa que aportas al sector. Muchísimas gracias. Ahora lo veremos. CEIA 3 también colabora con nosotros. Rosa, como investigadora, que es socia de Agacú. No quiero parecer pedento, pero es que son socias. El secretario general de la denominación de origen de los Pedroches también es socio. Presidente del Consejo Regulador de Teruel también es socio, Ricardo Mosteo. Amigos, amigas de Agacú, amigos y amigas del CICA, bienvenidos todos. Estáis en vuestra casa y estáis donde se os quiere, donde se os quiere, se os aprecia y se valora todo el trabajo, porque al final nosotros lo que somos es una herramienta, una herramienta y con las herramientas se trabaja. Nosotros lo que le ofrecimos a Manoli fue una herramienta, la herramienta Agacú, para ver si podíamos ayudar, a formarnos y ayudar un poco al sector. Pero todo tiene un porqué, un cuándo y un cómo. Estamos aquí, entre otras cosas, porque lo hemos intentado dos veces. En otro ámbito, que es nuestro congreso, hemos intentado venir en el 2021, no hemos podido. Hemos intentado venir en el 2022, no hemos podido. Hemos decidido no venir. Y entre tanto, este territorio que tanta hospitalidad, generosidad y bondad transmite al mundo, entre otras cosas y su maravilloso amor, fue la llave, fue el Celestino y con su permiso, presidente, voy a permitirme el que sepáis que el Celestino entre la Unión del CICA y Agacú fue el socio Agacú y además secretario de los pedroses, Juan Luis Ortiz Pérez. Yo pediría un aplauso para Juan Luis Ortiz Pérez porque si es el corazón verde de Agacú, es espíritu Agacú 2020, es el último reconocimiento Agacú 2020 y gracias por unirnos. Gracias. La gracia y el agradecimiento, José Antonio Pavón dice que nosotros nunca nos vamos a decir tres veces gracias. Y es porque no tenemos otra cosa que nosotros no somos nadie, nosotros somos un granito, un guisante en el océano intentamos mover algo. Luis nos dice que una gotita mueve, aunque sea en el Atlántico y eso es lo que pretendemos. Yo voy a terminar muy rápidamente, antes de presentar lo que es Agacú, que Miriam y todo el mundo sabe que es muy importante que comuniquemos que es Agacú, en ceremoniar algo. Voy a aprovechar que tenemos testigos y tenemos padrinos como son los consejos reguladores, los presentes y los que no han podido venir, que es jamón y paleta de Teruel. Y el gran allegado para nosotros, que nos emociona muchísimo, que es Trevele. Para nosotros es muy emocionante que Trevele se haya sumado al proyecto y a la confianza, al exportón de la confianza de Agacú. Hace siete años empezamos en rota y ciegamente confiaron en nosotros. Confió Jabugo, confió de esa Extremadura, los pedroches, Orien España, Hortensia Galán, que está por llegar. Y hoy seguís confiando y se han sumado más. Para nosotros sois la llave y os lo agradecemos muchísimo. Yo quería ceremoniar con ustedes como testigos y los consejos reguladores como padrino, que lo que abajo el jamón ha unido, no lo separe el hombre. Pongamos voluntad de seguir unidos, por favor. Agacú. Asociación Global Amigos y Amigas del Cuchillo Jamonero. Lo tenemos claro, amigos y amigas, la G tiene su sentido, es global porque tiene la base del origen y es cuchillo jamonero porque lo que vimos que era más neutral. Teníamos que fomentar el corte de cuchillo, lo que no molestaba a nadie y lo que todo el mundo hacía, desde el consumidor, que es nuestro protagonista, hasta el profesional. Eso es Agacú. El cuchillo jamonero cae gracioso, pero realmente es algo que no molesta e integra, porque todo el mundo se siente cómodo y pretendemos. Y nada más, somos un grupo de personas que fomentamos, protegemos la cultura del jamón. La cultura... A ver cómo lo digo que no molesta a nadie. La cultura no comercial. O sea, que no vaya encaminado a venderme y contarme, sino a enseñarme. Para nosotros eso es importante. ¿Quiénes somos? Pues somos los que estamos en la sala. Somos los que estamos en la sala. Somos los que estamos en la sala. Todos esos están representados. Todos. Podrían nombrarlos, podían ir levantando y demostraríamos que todos nuestros socios están aquí. ¿Vale? Yo creo que habría que añadir uno, porque vamos en contraste a evolución, que es turismo. Javier Prieto, de la Sierra de Huelva, empresa de turismo, también nuestro socio y también vemos que es una pata que es importante a tener en cuenta. ¿Vale? Todos estamos representados. Y eso es lo que intentamos unir, lo que estamos haciendo aquí. Tenemos una misión y una visión clara desde el principio, que es trabajar juntos para construir un horizonte de cambio en el mundo del jamón. Así de sencillo, así de fácil, pero así de complicado. Nos pusimos ese reto. Y ser referente. Ser referente a una acción seria y fiable. Trabajamos cada día para que el exportón de la confianza sea cada vez mayor y más gente se sume. No es otra cosa. Trabajamos para ser una acción segura. Asesoramiento. Nuestra diversidad, que la diversidad es nuestro gran tesoro, es nuestro gran capital. Los talentos que somos capaces de captar y nuestra diversidad nos hace ser valientes y poner a disposición del mundo un teléfono WhatsApp, un teléfono HQ de asesoramiento, en el que el mundo pregunta y evidentemente las preguntas comerciales se le responde lo más educado posible y todas las demás se pueden contestar porque recurrimos a nuestra diversidad, a nuestros talentos que están representados. Y esto realmente es el ejemplo, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Promover la cultura de crecimiento, fomentar y transmitir y servir de plataforma, uniéndonos en este caso al CICAP, a través de la confianza de los consejos reguladores, en este caso de la ciencia del señor Escribano, que de verdad que AgaQ hoy tiene otro puntito en esa gráfica que tanto nos gusta. Los grandes protagonistas, el por qué estamos aquí, están ahora mismo abajo. Nos hemos hecho la foto con ellos, que son los jamones, con calidad diferenciada. Yo quisiera acordarme y agradecer a los técnicos de campo que trabajan cada día y que hoy además están aquí, en este caso tanto de Jabú como de los pedroches. Gracias por vuestro esfuerzo diario y hacer posible lo que está abajo. Evidentemente son muchas personas que intervienen, primero el ganadero voluntariamente, pero ese sacrificio de ustedes diario en el campo, ya que estáis aquí, quisiera también a AgaQ agradecerlos. Los cortadores y cortadoras que vais a cortar, Zulima, los dos Dani, Dani Flor, Dani Sánchez, Esteban, Damián, sois unos auténticos privilegiados. Y gracias por aceptar la responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero la habéis aceptado. Y yo solamente me permito aconsejaros de que disfrutéis. Disfrutéis muchísimo. Son cinco joyas las que nos han tenido a bien traernos para que disfrutemos, para demostrarnos realmente lo que es el verdadero y auténtico mundo del jamón en España. Sois nuestros auténticos compañeros o los verdaderos auténticos. No es lo mismo poner auténtico antes que detrás, ¿vale? Pero lo auténtico, y lo podéis demostrar. Eso trae certificado, un certificado público, que lo traen puesto, en el que la historia, la tradición, las costumbres de cada territorio están marcadas. Además, no solamente lo dice el Consejo Regulador, la denominación de origen, los técnicos, sino tiene el certificado, el amparo público y el reconocimiento de la Unión Europea. Así que terminamos con la cata, disfrutad de esa cata, disfrutad de esas cinco joyas y disfrutad. Y aprended. Y, sobre todo, intentemos mover al mundo del jamón. ¿Vale? Muchísimas gracias y emocionarse igual que tú y yo porque lo mereces. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Clemente. Bueno, me voy a permitir una licencia antes de introducir a nuestro primer ponente y es presentar a esos cinco joyas con nombres y con apellidos. ¿Vale? Contamos con cinco joyas, como ha dicho Clemente. Una de ellas es un jamón de la Indicación Geográfica Protegida de Trevélez. Otro de ellos es un jamón de la denominación de origen protegida, jamón y paleta de Teruel. Otro de ellos es un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida de esa Extremadura. Otro de ellos es un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida, jabugo. Y el último, un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida, los pedroches. Esto es Agacú, señores, y aquí nombramos las cosas con nombres y con apellidos.